En tu posición, vea la zona segura. Podríamos atarrizar aquí. La zona marcada. A faltar. Lecamos abajo, ¿no? Ahí más. Elimina a todos los objetivos de la zona. Aquí hay una mejora de campo. ¿Y en dónde está, güey? Yo maté a uno aquí abajo. Está arriba, Rocho. Pecho. Encontré algo de efectivo aquí. Ya se hace, ya me lo... ¡No! ¡Deja de dispararme! ¡No! ¡Mamá! ¡Los reyes me mataron, güey! Ahí no estoy, voy a morir. Caímos los vatos, ¿eh? Ahí están abajo, Rocho. Están abajo. O no sé quién está viendo. Ahí está. Mátalo, güey, dame. ¡Aquí! Veo movimiento. ¡Aquí! Equipo muerto. Sistema drop y desplegado. ¡Aquí! 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 Sistema de armamento, se dirige hacia allá. Marqué equipo Ahí, balas Ahí viene el gas Espérate Párate por arriba, párate por arriba ¿Alguno necrucita esto? Estás a salvo Perdiste a los rastreadores enemigos Pégase por acá Ahí, hay uno Ojil detectado No No No, están peleando A ver, vuelve allá Nomás, espérate como peculiaste Aquí no está, güey No, eso es por arriba entonces Quedaste entre los mejores 25 Muy bien hecho Végase para acá Nada más que a 25, qué pedo Olviden esto Olviden esto No, no, no Están en el ataque Están en el ataque Están en el ataque Se dirige hacia allá Veo movimiento Enemigo a entrar Mirad, armada ¿No está aquí abajo? Un momento, cancelen esto Vamos aproximándose Zona segura Me ubicada Contacto Veo movimiento Un momento Cancelen esto Acá tengo uno Acá tengo uno ¡Va a un parmysquín! ¡No se debe disparar mal! ¡Ahí da un otro test! ¡Ahí da un otro test! ¡Qué pedo! ¡Los disparan! ¡Miren, miren lo otro! ¡Ahí ya me pido! Esa no hay hierbas, eh ¿Qué? 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 Soldado enemigo acercándose Paquete de ayuda a la vista Están perdiendo terreno ¿Te puedo mover para acá escuchar? Tengo gente aquí conmigo No contigo ¡Dispara! ¡Dispara! ¡No! ¡No! ¡No más está uno! ¡No! 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 Se la devolví, me puse detrás de la puerta Mira que hay un otro archivo Marcando coordenadas del punto de reunión Márcalos Marcando nueva zona segura Escucho no quieres tierra Están dos aquí abajo Acá, acá, acá No queda nada acá Están enfrente Está todo el equipo Atrás Granada lanzada Está peleando con otras más Aquí hay gente en esta casa Cambio de posición Avanzando movimiento Olviden eso último Olviden lo que dije ¡Lanzando humo! Ahí viene el gas Aca Ay pinche vidrio ¡Pinche vidrio! Corran hacia la zona Los vatos tienen que salir marcando coordenadas del punto de reunión estaba tío estábamos, estábamos, estábamos estoy cerca, el carro está muerto no te preocupes, lo lograras va a estar de acá, voy a estar de acá ya se acerca, se despea la nueva zona y el otro está abajo 4 enemigos, buen trabajo avancemos al punto señalado la vi ahí está si bien si bien la va a guardar esta si bien espera que, mira ¿qué es así? ahí está, ¿qué es así? la situación es así no 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 no